Música ¿Dónde está la gente que tiene el flow? Yo quiero poner toda la gente con flow Con su mano arriba y dice One, two, three Oye que yo traigo el flow Oye, no escúchalo, súbelo Yo, cuando yo ando con mi flow Nadie me puede parar, soy más que vencedor Hoy lo que yo traigo el flow Oye, no escúchalo, súbelo Yo, cuando yo ando con mi flow Nadie me puede parar, soy más que vencedor Seguí partiendo tu radio con música que te llena Regresa Funky de vuelta a la escena Sube tu radio y ajustate la antena Para que escuchen como es que tú suenas Llámate Elena, hablando ya que nunca Dile que traje música que nunca Pago con la obra que siempre venena Tú sabes, más potente que una meta Con una explosión, hago la introducción De esta nueva producción Que yo te dije que pongas a mención Papá, llegó la bendición Un nuevo caño dice al otro capítulo Yo sigo siendo que el mismo discípulo Llámate al radio y pide lo que traje ahora Pa' que lo pongan en televisión Hoy veo que yo traigo a todo Porque no escucha los suelos Hoy, cuando yo ando con mi flow Nadie me puede parar, soy más que vencedor Hoy veo que yo traigo a todo Porque no escucha los suelos Cuando yo ando con mi flow Nadie me puede parar, soy más que vencedor Súbelo, quítalo, no dejes que estomane Levanten las manos, llego su actitud Vengo hoy con mi flow Vengo hoy con mi flow Que todo se me reerguí Lo discurso es natural, siempre siento clín Yo no voy con el perreo Porque yo no soy rinquitín Y yo no muerdo a mi ladro Pero cuando hablo Como el apóstol Pablo Yo no soy un caballo que asustaje en el establo Pero tengo en la planta de mi vieja Y mi píjalo, así que Súbelo, quítalo No dejes que estomane Levanten las manos Siendo su actitud Vengo hoy con mi flow Que todo se ve mal Si tú siento lo que siento ya está activado Sube la mano Vengo hoy a tener malo Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!